¿Qué tal Marco? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes, y el placer es mío, la verdad es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes. Bueno, profe, a ver, ¿por dónde comenzamos? Porque hay tanto tema. Comienzo por una nota. La nota, ¿le sorprendió lo de los cremas? Especialmente lo de ayer en el partido, como partido por el resultado, por el juego. ¿Cómo le pareció? Que digamos es lo más fresquito y que lo toca al lado suyo porque, pues, usted es un hombre que no hace mucho estaba dirigiendo a comunicaciones. Creo que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Porque después del partido que habíamos visto de Cobán con Municipal, no esperábamos un resultado así. Sí sabíamos que Comunicaciones iba a tratar de ser el protagonista, de que lo tenía claro, de que necesitaba los tres puntos y que iba a salir por el partido. Pero de la forma que se definió el partido, creemos que no lo esperábamos, ¿verdad? Sí, pues bueno, esto y como tantos interrogantes vendrán, y no solo del lado nuestro, ya se integrará también aquí a la charla don Freddy López. El abrazo también para Quique, que hoy está de día libre. La audiencia, queremos que los oyentes participen en nuestra entrevista, está vía TikTok, en el TikTok de Mis Horas Unidas. Estamos también vía Facebook, estamos a través de las redes sociales. Por ejemplo, vía X, nos pueden enviar sus inquietudes, sus mensajes, y a través de una línea que es muy habitual para ustedes y muy familiar, el 5345-7676. Si lo quieren como mensaje de audio, como inquietud o pregunta de audio, o un mensaje, está bien. Lo de siempre, lo pedimos, y de verdad, con todo el cariño lo decimos, bajo el respeto. El respeto, primero que todo, si notamos que no hay una pregunta que tenga el respeto y que pueda ir al aire, pues no la vamos a poner, así de sencillo. Pero esperamos que los oyentes participen aquí con nuestro personaje, el profe Willy Coito. Vamos a hablar de todo un poquito, profe. ¿A qué se dedica por estos días después de haberse marchado de comunicaciones? Bueno, en estos momentos estamos descansando, terminando de hacer algunos exámenes médicos que teníamos que hacer, y bueno, mirando fútbol, que es lo que nos apasiona, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el fútbol internacional, por esta época ha habido mucho fútbol internacional, porque en épocas de fecha FIFA, por ejemplo, que va de jueves a martes, hay casi hasta 200 partidos. Bueno, quizás no los 200, pero 30, 40 partidos importantes, y si lo reduce uno, pues no son menos de 15, 20 partidos. ¿Cómo le va a ir, profe, en ese distribuir el tiempo y ver tanto fútbol? Bueno, tratamos de ver lo máximo, ¿verdad? Porque creo que, aparte de que uno es un apasionado por el fútbol, es también estar enterado de todo, ¿verdad? Y a veces algunos partidos nos quedan más en las eliminatorias sudamericanas, algunos partidos nos quedan en los mismos horarios, y bueno, a veces dándole un poco de prioridad a los partidos de Uruguay, ¿verdad? Y mucho algo, a lo que ha pasado también en el fútbol local, a nivel centroamericano también, y de CONCACAF, que es donde uno tiene que estar empapado de todo eso. Sí, esto de los vecinos, digo los vecinos y rivales, los rivales directos, de alguna manera, profe, ¿les sorprende, por ejemplo, el tema Costa Rica, o no es para sorpresas? Porque estaba leyendo justamente a los colegas ticos, es que va un técnico, va el otro, va el otro, y ya no está vivo, van a llamar a otro técnico, y así se le han pasado. Por si acaso vino un técnico como Alfaro, técnico ex-ecuador, y ahora con Paraguay la está rompiendo, como dicen los argentinos o los sudamericanos. Y vino Alfaro, y bueno, y se fue, y Costa Rica sigue ahí. ¿Le sorprende, o está, digamos, esto era predecible que ocurriera con Costa Rica lo que les está pasando? Bueno, creo que lo estábamos comentando antes, Costa Rica creo que de un tiempo a esta parte no ha participado en mundiales juveniles, que era algo que Costa Rica siempre estaba presente a nivel de sub-17, de sub-20, y creo que eso ha afectado a una generación de jugadores, y es lo que le está pasando ahora a Costa Rica. Costa Rica tuvo una generación muy buena, que fue la del Mundial de Brasil, donde había jugadores jugando en Europa a muy alto nivel, y creo que no se trabajó en el recambio, y eso es lo que está pagando Costa Rica ahora. También creo que también hay un par de jugadores juveniles que pueden ser interesantes, pero todo eso lleva un proceso, y hay que tener paciencia ahora. No es cosa de técnico, es recambio, entender el recambio regeneracional, o entender definitivamente que no vienen generaciones repetidas o mejoradas, sino que hay que darle un poquito de tiempo al tiempo. Chile, Chile está pasando muchísimo de eso, ¿no es cierto? Creo que sí, creo que es algo que, como bien lo decís, en Chile también pasó, después de ganar la Copa América, de ir a Mundiales, le ha tocado también un cambio generacional importante, y bueno, creo que eso es lo que hoy en día hay que poner mucha atención, ¿verdad? Bueno, aquí me van tirando de una vez rapidito los oyentes, una, y tiene que ver con lo que estamos hablando de alguna manera. Dice, profe Willy, saludos, qué bueno. ¿Le encantaría, le gustaría a usted dirigir la Selección Nacional? Es un mensaje de la zona 19. Mirá, creo que lo hemos hablado mucho, sería un orgullo poder dirigir la Selección Nacional, pero más que nada a mí me gustaría hacer un proyecto de selecciones menores, que creo que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es donde vos podés poner la semilla, donde podés hacer el crecimiento de los jugadores, y creo que es lo que nos está faltando hoy en día a nivel nacional. Sí, mezclando de todo un poco y sin llevar un orden y mucho menos de guión, usted duele un punto, y ese punto lo llevamos a lo que está pasando en comunicaciones y ese recambio, porque ustedes han sido formador y testigo del crecimiento de muchas generaciones en comunicaciones, eso que no se le olvide a la gente, que no se le olvide al aficionado, que Willy Oliveira, Iván Franco, sopeño, guste les o no les guste, pero los títulos están ahí y han visto crecer a muchísimas generaciones de jugadores. ¿Qué ha pasado últimamente, profe, con comunicaciones en cuanto a sus fuerzas básicas, en cuanto a que venga recambio en jugadores de alguna condición? Por ahí vemos algún asomo en estos días de algunos jugadores, pero ¿qué ha pasado? Mira, creo que es una parte importantísima en los campeonatos que comunicaciones ganó en la etapa del exacampeonato y había un 56% de jugadores hechos en ligas menores. Eso crea una identidad muy buena, ¿verdad? Y creo que eso sí, creo que se dejó de hacer, pasó la pandemia, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que es un déficit que hoy tiene que el equipo trabajar y empezar a ver en sus ligas menores, que creo que es lo que hablamos. Las ligas menores tienen que ser una inversión y no verlo como un gasto, ¿verdad? Eso creo que es importantísimo. Cuando veamos eso, creo que el fútbol de Guatemala va a crecer muchísimo. Se está invirtiendo menos en comunicaciones en ese sentido, es falta de algunas cabezas a nivel de dirección técnica, es una cuestión que viene, ¿de dónde viene aquello de por qué comunicaciones no tiene? Digamos que es muy comparable, o si se quiere en este momento, de alguna manera la afición también dice, bueno, el municipal sí, el municipal tiene un recambio y hay jugadores casi que en todas las posiciones, jugadores nuevos los están haciendo jugar y están funcionando mucho y la gente es de comparar y evidentemente en los rojos se nota y en los cremas no. ¿Qué pasa? Sí, creo, me parece que es un problema más de organización y ver cómo se podría hacer también, no sé, la parte financiera, la parte de inversión, saber cómo estará en el caso de ligas menores, pero te vuelvo a reiterar, creo que cuando veamos que la ligas menores es una inversión y no un gasto, creo que eso va a hacer muchísimo bien al fútbol, ¿verdad? Claro, como le digo a la audiencia, pues esto tratamos de hacer el programa lo más interactivo posible. Me dice Hamilton que ya tenemos inquietudes, dos audios, así que vamos a escucharlos. Antes de la pausa, mientras tanto aquí, pues hay preguntas que ya se las vamos a hacer al profe. ¿Por qué? La razón real de por qué se fue de comunicaciones es que el profe no se ha ido de comunicaciones. ¿Sigue estando con comunicaciones, profe Willy? Siempre estamos vinculados al equipo, siempre creo que sabemos que en el inicio de nuestra carrera siempre estuvimos involucrados, después tuvimos un paso por Guatatoya, pero volvimos al club. Y sí, hay proyectos lindos para donde podemos y queremos crecer y bueno, esperemos que se puedan realizar, ¿verdad? Muy bien, escuchemos entonces a los amigos, a los oyentes que nos envían sus mensajes de voz, ya sea inquietud, interrogante o algún comentario, reitero, bajo el principio del respeto. Una con 16 minutos, los escuchamos aquí con el profe Willy Coito Oliveira, nuestro invitado especial del Superdeportivo. Muy buenas tardes, infinitas bendiciones para el mejor equipo, don Marco Tullo y Puerto, Quique Rodríguez, Freddy López, don Rubén Pachique y por supuesto don Julio Mauricio Ayas Franco. Acá les saluda Rogelio desde Huehuetenango. Siempre estamos a full sintonía con Emisoras Unidas, no nos perdemos ni una sola programa de los que ustedes emiten, máximo superdeportivo, nos encantan sus narraciones. Solamente para saludarlos y para que nos puedan enviar un saludo acá a todos los muchachos, acá en Constructora Génesis. Les saluda Roger, Dios les bendiga. Buenas tardes, queridos amigos y buenas tardes Willy. La verdad pues quisiera saber verdaderamente la razón por el cual se fue de comunicaciones. Con todo respeto pues le hago la pregunta y me gustaría que fuera sincero en decirnos el motivo. Gracias, saludos Víctor Orellana. Gracias por los saludos desde Huehuetenango, gracias Víctor. La gente quedó con eso, profe Willy. Hoy era, soportó crisis, momentos difíciles, con la afición, pues más o menos lo de siempre, cuando los resultados no se daban. Pero sí yo creo que quedó una sensación de que el profe dijo, me voy porque algo pasó de último momento, de última hora, pero razón y motivo de dar el paso al costado. Bueno, mirá, creo que fue una decisión muy difícil por todo lo que significa el club, porque creo que había sido una temporada donde habíamos comenzado muy bien, donde sabíamos que comunicaciones había bajado el presupuesto, de que teníamos que trabajar con gente más joven, de que teníamos que buscar posibilidades que se adaptaran a comunicaciones, y pensando en el futuro, ¿verdad? También con gente joven y lo que hablábamos un poquito de la renovación de que tenía que venir del equipo. Y bueno, y esto del fútbol, los resultados mandan, los resultados no se nos dieron, a pesar de que hicimos una muy buena serie contra Alajuela, que yo creo que merecimos muchísimo más de lo que pasó. Y los resultados no se daban, después viene ese partido contra Ayela, y bueno, y creemos que nosotros pensamos que había demasiada presión para el plantel, y tomando una decisión tal vez de nosotros dar un paso al costado, podíamos bajar un poco la calma para que las cosas se dieran, y bueno, esa fue la decisión, ¿verdad? Sí. Siempre, en todos los campeonatos, a pesar de ganar y no ganar, siempre que terminaba el campeonato, siempre he sido alguien que en mi puesto lo puse a disposición, y bueno, y se puso a disposición, y se aceptó, y la renuncia, y así fue. ¿Cuánto le dolió? ¿Cuánto le costó asimilar la determinación? Porque fue una determinación de un momento, yo no sé si eso estaba a un lado con, con, con qué, con Juancho, porque en ese momento usted se dirige, da pocas palabras, y Juancho ya estaba ahí también en la conferencia de la prensa, ¿cuánto le costó asimilar eso? Y si todavía definitivamente tiene algo en su corazón de que le diga, no debía haber hecho eso, tuve que haber aguantado, y lo digo desde el punto de vista no tanto del sector, de algún sector o mucho grande de la afición, sino mucho de los jugadores, a mí me parece que los jugadores en términos generales, a usted lo aprecian, lo quieren mucho, lo han respetado mucho. Sí, parte, la parte, creo que la parte más difícil de tomar la decisión fue esa, antes de ir a la conferencia a hablar con los jugadores, este, pero, pero bueno, creo que, este, como te lo decía anteriormente, me parece que era una forma de liberarlos también a ellos y que la presión cayera más sobre mí y poder rescatar lo que queda del torneo, ¿verdad? Sí, y hoy está haciendo fuerza, por ejemplo, anoche cuando ve que el equipo gana el partido y lo gana bien y que pronto puede sacar el buen resultado en Huehuetenango y que se mete ya estando entre los ocho, es otra cosa. ¿Usted cómo asimila todo eso de ver sus jugadores, porque al final son sus jugadores y sus dirigidos y mucha gente que ha creído y lo ha respetado muchísimo? Quizá habrá excepciones, por supuesto. ¿Qué sensaciones tiene? No, por supuesto, por supuesto, a Fulco en el equipo apoyando y, como bien lo decís, o sea, parte del triunfo, hoy estamos viendo lo de Kuki, que se está confirmando como un goleador y fue algo que nosotros confiamos en él y lo queríamos traer desde antes. Ya lo teníamos arreglado, no lo pudimos sacar en un campeonato anterior. Lo de Wilson Pineda, un jugador que yo tuve en Huasta, jugadores que yo tenía mucha confianza en ellos y que sé que se iban a confirmar, pero que hay que darle tiempo, ¿verdad? Lamentablemente a veces no tenemos paciencia para, y más en un equipo grande como Comunicaciones y más como es la afición de Comunicaciones que es muy exigente y que es exigente porque el club le ha dado los títulos, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay una adaptación, no es fácil. Lo hablamos siempre de jugar en un equipo a la presión de jugar en Comunicaciones. Esa del Kuki la vamos a ampliar un poquitito más porque yo justamente estaba pensando, si algo le voy a preguntar al profe Willis el tema Kuki, hoy el Kuki le hemos hecho el goleador del torneo y creo que es un aporte suyo, o sea, usted insistió mucho en esa contratación, jugador que vino del Deportivo de Chuapa. Vamos a ir a la pausa, la una con veintiún minutos. Willy Coito Libera, nuestro invitado hoy en el Super Deportivo. Ustedes pueden enviar sus preguntas concretas, por favor, su nombre de dónde y alguna inquietud que sea concreta para el profe Willis Coito Libera. Su mensaje, si es del caso, lo puede hacer a través del 5345-7676. Estamos en directo a través del TikTok, la cuenta de Emisoras Unidas 89.7. Estamos en toda nuestra plataforma digital, radio en línea, originando 89.7 para todo el país. Gracias, amigos, por compartir estos minutos en el Super Deportivo con un hombre de fútbol, con un hombre que sabe que es levantar copas, ganar nacional e internacionalmente, ser campeón no con un equipo, sino con dos inclusive, y estar hoy detrás de, pero siendo gente de fútbol, siendo gente definitivamente que ha hecho y que conoce el ambiente futbolero. Y qué bonita fecha para hablar con un personaje del fútbol como esta, que estamos a puertas de una tremenda jornada, la del domingo, la última fecha de la fase de clasificación, de la apertura. Aquí estamos. ...el mando de otro amigo suyo, como Dubaita Anthony Pesaro. ¿Algo por decir del equipo deportivo Guastatoy en este torneo, profe? Sí, creo que lo que hablamos de los momentos del fútbol, creo que si vos te has puesto a pensar en los partidos de Guasta, y que a veces mucha gente dice que no, pero yo creo que la suerte en el fútbol también existe, y se le han escapado partidos en los últimos minutos, muchos partidos. Ayer fue un ejemplo, con Misco fue un ejemplo, cuando estaba Iván, ahora con el mismo Duay, que a pesar de que ha ganado un partido y lo ha ganado bien, pero creo que es un equipo que está pasando una mala racha y que es un equipo que la verdad que creo que a nivel de lo que ha representado para el fútbol de Guatemala, no está acostumbrado a estar en esa situación y a veces es complicado, ¿verdad? Sí, retomemos mientras ya nos prepara Hamilton algunas notas más de audio con los oyentes, reitero, ya sea con saludos al profe Willy o con alguna inquietud que tengan, por favor, siendo concretos sobre todo y muy respetuosos a la hora de, para poder emitir su audio. Profe, sobre el Kukilemus, hoy es el goleador del torneo, ocho goles, ¿ustedes le venían haciendo un seguimiento al Kukilemus desde la segunda edición? Cuéntanos un poquito eso, que hoy está en el corazón y en el afecto de los cremas porque es su goleador, porque es un jugador que en este momento se convierte en ficha clave a la hora que un comunicación es lo que clasificar puede ser un jugador de esos importantísimos en las finales. Sí, lo de Kuki, bueno, Jorge lo tuvo en Pinulteca, desde la segunda división. Zúmich. Jorge Zúmich, ajá. Ya no los había recomendado de tiempo, después su paso por Achuapa, nosotros lo seguíamos y bueno, sabíamos y confiábamos mucho de que tiene muchas condiciones y por características creo que es uno de los jugadores que se iba a adaptar rápido a comunicaciones y bueno, así está siendo, me alegro muchísimo porque aparte de que es un muy buen jugador, es una muy buena persona y me alegro muchísimo de que pueda estar dando sus frutos, ¿verdad? Sí, la cantidad de preguntas vienen definitivamente, aunque uno quiera salirse de, pero su mundo es el, y las preguntas todas tienen que ver con comunicaciones. Corena, el caso Corena. ¿Qué tanta influencia tenía Corena? ¿Qué tanta influencia definitivamente trascendió con la ausencia de Corena? ¿Qué tanto se perjudicó y se ha perjudicado comunicaciones con la lesión de José Corena? Bueno, Corena es un jugador importantísimo para comunicaciones, también por mi paso en Guastatoya, el título que ganamos en Guastatoya, Corena fue un jugador importantísimo para nosotros. Primero porque es un jugador que te rinde donde lo pongas, es un gran profesional y es un jugador muy importante también para el grupo. Y creo que parte del bajón que tuvo el equipo fue la lesión de Corena, ¿verdad? No es fácil suplantar un jugador de esas características. Se dice que en la vida no hay gente irreemplazable, pero a veces en el fútbol, mirando el fútbol desde algún ángulo, y esto lo insisten mucho los grandes técnicos de los grandes equipos, en posiciones clave como esa que parece que no, pero sí son tan determinantes. Voy al caso concreto de esas posiciones. Guardiola, lo que ha dicho y lo que ha manifestado respecto a la baja de su estrella, el Balón de Oro Rodri. Hay jugadores que son insustituibles y más cuando no a la mano puede tener el reemplazante para contratarlo, para que inmediatamente se pueda dar ese relevo, ¿no, profe? No, y más de cuando un jugador está rindiendo, como está rindiendo, como ha rendido Corena. Es muy difícil, por más que vos traigas un muy buen jugador, que se adapte rápido y que te rinda lo que ha hecho Corena. Y lo que hablamos siempre, o sea, Corena es un jugador que lo ponés de central y te juega bien, lo ponés de contención y te juega bien, lo ponés de interior y te juega bien, lo ponés atrás del nuevo y te hace gole. O sea, es un jugador que te cumple muchas funciones dentro del equipo, ¿verdad? Profe, el rendimiento de Azarías Londoño, usted lo conoce bien, ha tenido dos procesos, dos momentos distintos en comunicaciones. Anoche le fue bien, creo que le ha hecho uno de los buenos partidos a Azarías. Azarías no tiene gol, pero sí jugando ahora por allá, por esa banda izquierda, lo está haciendo bastante bien. ¿Qué dice? Sí, Azarías es un jugador también que tiene muchas condiciones. Creo que en la primera etapa en comunicaciones tuvo un primer semestre no tan bueno, luego después hizo un semestre muy bueno, que hizo bastantes goles. Después su paso por Portugal. Y bueno, ahora creo que poco a poco se está consolidando otra vez en las virtudes que tiene, la potencia, la velocidad, que es lo que hay que explotarle. Y creo que lo está haciendo muy bien. Creo que, sin temor a equivocarme, creo que ha sido uno de los jugadores con más asistencias hoy en el campeonato nacional. Profe, aquí lo mandan saludar desde Houston, desde Miami, gracias desde Los Ángeles. Cualquier cantidad de mensajes de saludo. Hay algunos que en definitiva dicen, profe, pues ya está bien, ya no piense más en comunicaciones. Pregunta de un oyente. ¿Qué dice Willy de la suplencia actual del mollo Contreras en el equipo? ¿Qué opinión? Bueno, mira, yo de afuera no te puedo opinar qué es lo que pasa, pero yo creo que José ha sido un jugador en la época que me ha tocado estar en el club importantísimo y que le ha dado muchísimo al club y es otro de los jugadores que no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, influye mucho y bueno, esperamos que José pueda participar en los partidos y darle lo que siempre le dio al grupo. Yo soy uno de los convencidos de que la edad es en el fútbol, no cuentan, ¿verdad? El bueno juega teniendo 50 años o 15, así que creo que eso pasa por su estado físico, a ver cómo estará y eso, ¿verdad? Profe, este tipo de cosas, por ejemplo, decía, puede ser algo charlado, hablado, evidentemente entre, por ejemplo, Ronald González, sabiendo del respeto que hay entre técnicos, obviamente, y a la hora de las opiniones, y esto es obvio y es entendible, pero esto se habla con el jugador, conociendo usted al mollo, el mollo lo toma bien, le gusta lo que está pasando mientras los resultados se den, ¿cómo se maneja eso? Por la característica y por la ascendencia que tiene un jugador como el mollo Contreras. Hay gente que dice, no, el mollo ya no, porque no corre nada, ya ni siquiera debería estar en el equipo. Hay otros que dicen, es nuestro líder y debería ser titular siempre. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, mira, hoy en día la tecnología va muy acompañada al fútbol y te voy a decir que hay gente que dice que el mollo no corre y después los números marcaban otra cosa. A veces con Tenerla corría más que varios jugadores. Y el rendimiento después es lo que da dentro de la cancha. A veces también vos tenés que manejar, no solo con la tecnología, porque de nada te sirve también que... El jugador te corra 12 kilómetros y de 10 pelotas te pierde 10. O sea, también la inteligencia en el fútbol cuenta mucho. Pero conociendo a los dos, conociendo a Ronald, conociendo a José, yo creo que los dos son muy inteligentes y creo que han hablado y van a querer lo mejor para el equipo los dos, ¿verdad? Bueno, profe, ¿clasifican los cremas o no? ¿Cómo la ve? Me parece que sí, creo que Comunicaciones viene en ascendencia y la confianza en el jugador es muy importante y los momentos del fútbol y clasificando a Comunicaciones es un equipo que va a pelear por el torneo. Lo veo así, independientemente que le toque contra Xelajú o contra Municipal y todo. O sea, los cremas entre los ocho son aspirantes, candidatos al título, dice usted. Por supuesto, yo creo que sí, Comunicaciones siempre, por lo que significa y por historia, creo que sí. Willy Coito Olivera está con nosotros ya al volver de la pausa, porque nos toca de nuevo pausa a la 1.40 minutos. Tendremos entonces preguntas o mensajes de los oyentes vía 5345-7676. Estamos en esta entrevista especial con el profe Willy Coito, aquí en el estudio de Emisoras Unidas, en el Superdeportivo, vía TikTok, cualquier cantidad de mensajes, profe, ¿verdad? Muchos desde Sololá, desde Reus, San Marcos, desde Quetzaltenango, mucho cariño, mucho afecto de la gente. Ese afuera Willy, fuera Willy, fuera Willy, el corito ese, ¿qué le hacía sentir, profe, allá en la zona técnica del Nacional o del Cementos Progreso? Sí, lo que hablábamos era así, también mucho cuando uno va a la calle y ve también el mucho cariño de la gente y el respaldo de mucha gente, porque también como decís que a veces en los momentos difíciles el fuera Willy, pero también había mucha gente que también te daba ánimo y te daba para seguir. El día fuera Willy era que ganara un partido, que metiera goles al equipo y después era profe Willy, lo máximo, usted es el que más ha ganado con comunicaciones. La afición del fútbol es así, definitivamente. Sí, sí, y más en un equipo, como lo hablábamos anteriormente, que está acostumbrado a ganar, entonces exige, ¿verdad? Muy bien. Willy Coito-Oliver, aquí hablamos un poquito de todo, claro, de sus cremas, porque ese es su equipo, del fútbol nacional, del fútbol internacional y de este candente momento que viene, la última fecha de la fase de clasificación. Estamos en Superdeportivo con nuestra audiencia, gracias por seguirnos en toda nuestra plataforma digital, esta entrevista vía TikTok y estamos también vía 53-45-7676 para sus mensajes. Gracias, amigos. Gracias. 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 Con los cremas y tantas cosas y yo por aquí. Profe, hablando de todo un poco y ahora que con el saludo para Kike también, para Kike Padoví, la gente cree que Julio González determina muchas cosas y lo tiene así como el malo de la película para muchas cosas. Aparte de Juancho, que es el presidente, claro, como presidente en las duras tiene que recibir la crítica. ¿Es González un hombre tan determinante, Julio González, en los cremas, como mucha gente cree o no es así, profe? ¿Qué le dice a la audiencia? No, no, para nada, lo habíamos hablado anteriormente. Incluso a mí me lo han preguntado varias veces y te digo, o sea, en la parte cuando me ha tocado estar a mí siempre, Julio siempre ha sido una persona muy respetuosa y al contrario es alguien que trata de mediar siempre para el beneficio del equipo, ¿verdad? Pero son gente, me ha tocado también en la época de Pedro Portilla, de ser gente muy respetuosa y de tratar de facilitar todo para que el entrenador y el grupo se sientan lo mejor posible. Sí, hay muchos aficionados, muchos seguidores, fanáticos y en general que creen que las determinaciones de comunicaciones se toman aquí. Que Juancho, que González, que el otro, que el de allá, que usted, que Sopeño, la rosca de Sopeño, la rosca de Willy, todo eso que hemos escuchado y hemos leído. Pero también me dicen, no, es que comunicaciones se maneja desde allá y allá es Miami, Estados Unidos, desde las oficinas del dueño. O sea, allá se origina todo para bien, para regular y para mal. ¿Es así, profe? Sí, creo que hay un consejo deportivo que se maneja desde allá y es donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y por eso es que te decía de que a veces se informan mal, pero si hay una toma de decisiones, ¿qué pasa por ese consejo deportivo? Todo se aprueba allá, de todas maneras, ¿no? Sí, exacto. Obviamente, obviamente, entonces dice, bueno, no, pues allá hay menos dolientes, hay que estar mucho más cerca de la jugada, de lo que está pasando en el día a día, con el equipo, en fin, eso tiene tanto de largo como de ancho aquí. Nos siguen llegando mensajes, no sé si tenemos audio, sí, tenemos audio, mi querido Hamilton, en un instante. Profe Willy, lo puedo ver y lo quiero ver en cualquier equipo, menos en los rojos. ¿Cómo le ha ido, profe, con esa rivalidad con los rojos, el trébol, la pasión del adversario, pero también el cariño y el respeto de mucho rojo con usted? Sí, sí, eso es importante y siempre lo digo, hay mucha gente de municipal que se me arrima y me pide foto y me dice de esa rivalidad, pero siempre con mucho respeto, ¿verdad? Y bueno, creo que ha sido algo importantísimo de que se ha podido ganar títulos importantes y títulos ante nuestro gran rival, incluso cuando me tocó estar en Guatatoya, la final también fue con municipal, ¿verdad? Los clásicos del trébol han sido inolvidables porque nos tocó jugar finales ahí, nos tocó jugar clásicos importantes y bueno, es un ambiente que se vive en una cancha donde la gente está mucho más cerca y conseguir buenos resultados todavía, creo que eso era algo que nosotros lo hablábamos con los jugadores y con el cuerpo técnico de que nos motivaba muchísimo ir a jugar a esos clásicos ahí a trébol. Salvo contaditas excepciones, creo que siempre ha habido bastante respeto, ¿no? Entre dirigentes de uno y otro equipo, entre cuerpos técnicos, que yo recuerde así pues una rivalidad extrema y tal, le ponen un poco el ambiente en las redes sociales, algunos bien intencionados, otros un poquito mal intencionados, pero al final creo que no hay una cosa así como mucha gente cree o lo hace creer entre el crema y el rojo, o aún con ambientes un poco tensos y en partidos bravos, partidos de pronto clave para uno y otro equipo. Creo que, o no sé cuál ha sido su experiencia en ese sentido, profe. La rivalidad que siempre es un clásico, ¿verdad? Lo que significa jugar contra el archirrival, lo que significa el resultado del partido después, ¿verdad? También porque eso involucra muchas cosas y también la posibilidad que se nos dio a nosotros de que estar, cuando se agarró este proceso, estar muchos clásicos bajo, bajo del rival y de haberlos pasado no solo en clásicos y no también haberlos pasado en títulos, poder haber también superado el famoso pentacampeonato que tenían ellos, o sea, fue muchas cosas que por suerte se nos dio e incluso también el rival hizo todo para que nosotros no pudiéramos trayendo a trocero en su momento, trayendo al pescado ruiz, y para tratar de que nosotros no lográramos los objetivos y por suerte igual se lograron, ¿verdad? Hubieron muchas cosas que a nivel de superación se logró y a nivel de cosas importantes, por ejemplo, lo que hablábamos de la formación con muchos jugadores que habían pasado con nosotros por ligas menores y después lograr todos esos objetivos, ¿verdad? Pues aquí estamos compartiendo un ratito, un ratito bonito, interesante en este horario del superdeportivo, el profe Willy Coito Oliveira, ex técnico del equipo de comunicaciones, él sigue ligado con los cremas, hay que esperar de aquí a diciembre a ver qué pasa, el futuro, de eso vamos a hablar al volver de la pausa, vamos a cita con la noticia y continuaremos aquí con esta charla, gracias por seguirnos en toda nuestra plataforma digital, estamos en vivo y en directo a través de la cuenta de TikTok de Emisoras Unidas.